Delfina Gómez o Alejandra del Moral, ¿quién es la mejor candidata a gobernar el Estado de México? ¿Se acercan las elecciones para gobernador o más bien gobernadora del Estado de México? De hecho, hoy Alejandra del Moral se registró como la única precandidata del PRI, mientras que pues en Morena ya está más que claro que Delfina Gómez será su apuesta. ¿Y el PAN y el PRD? Recordemos que van en alianza y parece que le van a dejar el camino libre a la PRIista Alejandra del Moral. Igual está el emesista Juan Cepeda, pero siendo sinceros, la batalla está entre dos mujeres, a menos de que Cepeda dé la sorpresa. ¿Quién es mejor? A ver, Delfina Gómez fue secretaria de Educación Pública hasta hace unos meses. Es la segunda vez que compite por ser gobernadora. Tiene 59 años, su cumple es el 15 de noviembre, es soltera y sin hijos. Es de Texcoco e incluso fue presidenta municipal, aunque la acusaron de desvío de recursos. Le dicen la maestra porque fue docente de primaria, igual ha sido senadora y diputada. ¿Qué onda con Alejandra del Moral? Es joven, entre comillas, pues tiene 39 años.